Ahora sí, ahora sí vamos a poner el 1, pa. Este me encanta, Dros. A ver si la base militar más secreta del mundo. No, no, me encanta porque es todo lo más misterioso del mundo. A ver. La Fundación SCP es una organización ficticia en Internet. Se puede hallar en la forma de wiki. Documenta una serie de criaturas, entidades, individuos y objetos extraños que desafían las leyes naturales, las cuales han de ser apartadas del mundo y contenidas por el bien de la humanidad. Quizás reconozcas a la criatura en pantalla porque viene de estas historias. Pero como te dije antes, es ficticio. Es un producto de entretenimiento literario. Lo que te voy a presentar a continuación es lo que más se le parece en el mundo real. La gente está demasiado acostumbrada a que todo tipo de secretos extraordinarios vengan de Estados Unidos. Pero pasa que la base científica y militar más secreta y secluida del mundo no es de ese país, es de Rusia. Y recién en 1992, la CIA descubrió su existencia y lo publicó en un documento de Naciones Unidas que emergió en 1996. Ahí lo que me encanta es que Dross hace una investigación muy buena. Lo que ocurrió en esta muy poco amistosa rateada pública es que por un tratado de paz firmado entre Gorbachev y Reagan en 1987, esa base no debía existir. Si bien se sabe hoy que fue creada en 1959, en teoría, luego del tratado entre las dos excelencias, tuvo que haber sido desmantelada, aun si su existencia fuese desconocida por el mundo. Está ubicada en lo más profundo de las montañas Urales. Y se llama Mescoríe. Los pocos datos conocidos de ella son tan estrambóticos que resultan difíciles de creer, pero te aseguro, son reales. Sí, amigo, tú en General Roca. Para empezar, el complejo mide 400 millas cuadradas. Para crearla, los rusos tuvieron que minar montañas enteras desde adentro. Además, la base en sí tiene muchas partes subterráneas. Se sabe que tuvieron que emplearse 10.000 trabajadores para construir a Mescoríe. Al principio, Estados Unidos pensó que simplemente era un silo para albergar bombas atómicas y tesoros del Arca Soviética. Pero conforme fueron realizando la magnitud de la base, supieron que era mucho más. Una serie de imágenes satelitales de la base tomadas por el Pentágono reveló que Mescoríe era distinta a cualquier otro complejo del mundo y lograron descubrirlo luego de un trabajo de inteligencia extraordinario. Porque incluso con satélites capaces de tomar fotos, la base, que nuevamente está en el interior de una inhóspita y oscura cadena montañosa, es muy difícil de detectar. Para empezar, en Mescoríe se creó un dispositivo denunciado por Estados Unidos como Doomsday Machine, la máquina del día final. Inteligencia artificial sofisticada que era capaz de realizar lanzamientos nucleares por sí mismo, seleccionando objetivos de interés en todo el planeta. La máquina del día final, o mano de la muerte como la llamaron sus padres soviéticos, al momento de crearla, entraría en acción si Rusia perdiese una guerra y se enfrentara a la devastación nuclear. Esto es real y hubo un fuerte impasse diplomático en los 90 por su existencia. La máquina del día final. Esta inteligencia artificial está aún albergada en Mescoríe. Una de las cosas más extrañas que las imágenes satelitales revelaron es que la seguridad alrededor de esta base es simple y llanamente brutal e inexpugnable. Pero presta atención, eso es alrededor. En su interior hay múltiples tropas, armadas fuertemente, que van de acá para allá utilizando enormes trajes nucleares que a la vez sirven para evitar todo tipo de contactos. No sé si quiero conocer lo que viene en el futuro. Amén de radiación. Para almacenar bombas atómicas no es necesario este traje. Eso dio a pensar en su momento que en Mescoríe se crean devastadoras armas químicas. Químicas, claro. Pero hay otro detalle sin explicación que llamó mucho la atención. Estos soldados iban, como te dije antes, fuertemente armados. Manejar un arma con un traje de esta naturaleza es amén de bochornoso y poco práctico. Muy extraño. Porque van armados hasta los dientes dentro de su propia base soldados o personal especial que encima tienen que llevar trajes nucleares. ¿Qué necesidad hay de ir cargando armamento bélico tan pesado dentro de sus propios e inexpugnables silos? Quizá ayudes a ver, o más bien recordarte, que Mescoríe queda en las montañas Urales, construidas sobre la misma localización donde en la fecha 2 de febrero del año 1959 nueve personas fueron encontradas asesinadas y algunas despedazadas de manera brutal con sus cuerpos hundidos, además de radiación en posiciones que revelan que durante sus últimas horas de vida intentaron desesperadamente escapar por la noche, caso mejor conocido como el incidente del Paso Dyatlov. La CIA estima que la construcción de Mescoríe empezó en el año 1960, un año más tarde de los sucesos del Paso Dyatlov. No es mucho más lo que te puedo contar al respecto, porque no es mucho lo que se sabe. Al día de hoy, Rusia por fin reconoce que la base existe, pero se niega a decir nada al respecto y alega el mismo derecho que tiene Estados Unidos a mantener profundos secretos de Estado. ¿De acuerdo? Ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama, me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!